A ver, lo tiene, ahí está, porque quiero hacer esta pregunta. Acabamos de despachar la ley que se puede castigar con pena de cárcel, pena de cárcel, a los que porten bombas Molotov. Esperamos que el gobierno no vete esta ley, ya que las bombas Molotov pacíficas no existen. Ahí está. A ver. Yo... ¿Qué votó? A ver, tiene que... ¿Quiénes votaron en contra? ¿Quiénes están en contra? ¿Quiénes están en contra? Carmen Hertz, Vlado Mirosevic, Vinter. Cata Pérez. Tomás Hitch. Tomás Hitch. Diego Ibane. Cariola. La izquierda. Mercedes Burles. O sea, ellos creen que... Pero no, pero los socialistas... Y los socialistas... A ver, para hacerles... A ver, muchachos, ustedes me están diciendo que hay una persona que va con una mochila y lleva tres bombas Molotov, lo agarran carabineros y estas personas que están en rojito creen que no tienen que ir a la cárcel. ¿Qué es algo jurídico? En la ley 20.000, los artefactos, los artefactos o las sustancias no son consideradas artefactos explosivos, son solamente una tenencia. Por lo tanto, ahí no hay un delito, porque no está tipificado. Lo que está tipificado es el accionar de la bomba Molotov que causa un daño determinado. Pero el portar la bomba Molotov propiamente tal, no, ¿por qué? Porque si está desarmada, por ejemplo, llevas una botella de vecina por un lado, el gallete por el otro, los hilos por el otro, la botella por el otro. Es muy difícil esta situación porque finalmente esto debería estar penado cuando tú tiras una bomba Molotov a la fuerza más importante de carabineros con esta justificación de querer hacer, no sé, por una defensa social. Eso no corresponde, eso es un delito. Y eso así debiese estar tipificado. Esta norma, espérate para terminar, esta norma es que el problema acá es mucho más profundo en materia jurídica. Acá la ley 20.000 de artefactos de tenencia de armas, este tipo de elementos no está sancionado. La botella sola no está sancionada. De hecho, hace dos semanas también se rechazó la moción que buscaba penar quien llevaba combustible y también se rechazó. Es decir, la izquierda más radical lo que busca es defender el derecho a huelga con todas las herramientas posibles. Yo quiero decir algo porque pertenezco a una generación... Mira, yo quiero decir algo... ¿Qué dice Saylor Constituyente? Ah, que yo digo que está bien defender el derecho a huelga porque es parte de la democracia, la democracia es lo más lindo que tiene este mundo y hay que defenderla con garros. ¿Pero con Molotov? No, porque y además a mí lo que me preocupa es algo... Pero ya, sí, déjenme expresarme, porque me interrumpen y yo no lo entiendo. No, 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 sí, yo la escucho atentamente, pero no digamos el tema. Pero lo que dices tú, por ejemplo, el cargar con un combustible. Yo me pregunto, ¿cómo será el criterio de quienes registran esas mochilas? De los estudiantes, por ejemplo, que estudian química, de los profesores también que son químicos, no sé, durante no solo las tomas de los colegios, bueno, yo soy profesora, ejerzo como profesora. Pero estudiante química no va a andar con una monota en la mochila. Yo creo que está perdida esta discusión. Ahora, ojalá, se está desarmada, que era lo que decía la colega del frente. Vamos a esperar que termine. ¿Quién es el que está revisando y quién va a ser el que te va a acusar? Ahora, yo soy humanista, creo en la no violencia activa, creo en la transformación del Estado. No es que yo defienda la violencia. Ahora, la historia dice cosas distintas. Los que protestamos de manera pacífica nos ponen un meme, no avanzamos nada. Bueno, soy feminista desde los 16 años, hasta que nos prendieron una, ¿cómo es que se llama?, una tontera ahí en la marcha del 2012. No se avanzó en temas de gusto. Eso es lo que yo creo. No, 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 para, 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 para. Yo escucho esta conversación y me parece impresionante. Es decir, aprendimos a sangre y fuego, independientemente de las argumentaciones jurídicas, que la violencia no puede ser un elemento válido en democracia. Estamos de acuerdo. Que hay que condenarla siempre. Y que, por lo tanto, cuando hablamos ahora en la tenencia de Molotov, una Molotov no es separada una botella de la benzina, de la mecha, de la serrín. Yo conozco lo que es una bomba monotón. La conozco muy bien. Aquí me habría gustado, por un mínimo civilizatorio, que todo este votación fuera verde. Que no hubiera un amarillo y menos un rojo. Me encuentro a militantes del Partido por la Democracia votando en contra de Carolina Marzán. Y no puedo encontrar una explicación. Porque estamos en democracia. Este es un proyecto de ley que nos avala el gobierno. Que, desde la perspectiva de lo que piensa la gente, me parece algo evidente. El que porta una bomba Molotov debe tener, si es que se justifica, una pena de cárcel y no de multa. ¿Cárcel efectiva? De cárcel. Porque, termino, detrás de esto está el que nosotros apartemos de una vez por todas, todos, la violencia. Y la bomba Molotov es violencia. Sí, callejera. En términos del enfrentamiento con daño grave hasta la muerte de cualquier persona. Hasta el que la porta. Recordemos el Instituto Nacional hace dos semanas. Que rociaron a un inspector. Que nosotros avancemos de una vez por todas en consolidar una sociedad y una convivencia sin violencia. Y esta señal que vemos acá es muy negativa. Ya, hay que hacer dos distinciones. Carla, Carla. Pero, Carlita, dame. Pero no venga con la 20.000 no sé cuánto. No, quiero corregir. Es la 21.000. Hay un número distinto. Da lo mismo el número. Pero mira, acá hay que distinguir dos situaciones específicas. Hay dos mociones paralelas. Una es esta, que es de bomba Molotov. Y hay otra paralela, que es la tenencia de artefactos explosivos. Pero estamos hablando de la Molotov. Las dos fueron rechazadas. No hay intención, de todos los que ustedes ven acá, de sancionar este tipo de situaciones. Eso es lo terrible. Cala arreglar. A ver, yo creo que hablemos, si les parece, de política. ¿Ya? Hablemos de política. Hablemos de política. Muy bien, vamos. ¿Les parece? Y lo que tenemos que hablar de política aquí es que hay un sector político que cree que portar una bomba Molotov no es un delito. Y hay un sector político que cree que usurpar un terreno poniéndole un apellido pacífico no es delito. Punto final. ¿Y ese sector tiene nombre de apellido? Y ese es un sector que tiene nombre de apellido y está representado en el Partido Comunista y en el Frente Amplio. Y la pregunta es por qué la ministra Toa, que es PPD, vicepresidenta de la República, avale esta situación. La pregunta es por qué hoy día parlamentarios del PPD y del socialismo democrático están votando contra un proyecto que sanciona una Molotov como un delito. Yo eso es lo que no entiendo. ¿Y saben lo que me preocupa? Las declaraciones de la ministra Toa porque primero es la vicepresidenta de la República. Y el presidente Boric, que está ultra viajero, quiero decirlo, se va a China y después no sé a dónde se va. A un faro. Y después, quiero decirle que deja a la ministra Carolina Toa, de vicepresidenta de la República, que debería ser al menos un poco prudente en sus declaraciones. Y esto de decirle que se me chispoteó, se me salió, a mí me parece impresentable. Yo quiero decirlo. Es la vicepresidenta de la República. Decirle a una persona que porque se tomaron su casa, una superción pacífica, a ver, ¿conocen la vida real? Cuando a alguien le toman su casa, quiero decirle que lo dejan reventada, destrozada, si es que algún día la pueden recuperar. Y tiene que seguir pagando contribuciones. Con deudas. Pagando contribuciones. Pagando contribuciones. Es brutal de lo que estamos hablando. Entonces, a mí me parece increíble. Entonces, aquí hay un tema que ha pasado como colado que dijo Marco Antonio Núñez. Y yo me quiero detener. La ministra Toa está transando las convicciones del socialismo democrático, que yo entendía que este tema de la violencia era completamente clara. Y el socialismo democrático entiende el orden público y la seguridad. O sea, ¿la está transando para ser candidata presidencial el día de mañana al Frente Amplio del Partido Comunista? De eso estamos hablando porque quiero decirle que este proyecto de usurpaciones, este veto que están presentando, es un indulto camuflado. Así es. Y a la ministra Toa le doblaron la mano en el indulto y le doblaron la mano de nuevo. O ella está consciente y está contenta y conforme porque quiere ser la candidata presidencial del Frente Amplio. ¿Y qué dice el ministro de justicia de esto? A mí lo que me causa asombro es que es el doble estándar de este discurso de la violencia. Se habla de lo tan terrible que es cargar una molotov. Sí, yo lo encuentro terrible. Encuentro que todas las formas de violencia no deben ser justas. Pero al mismo tiempo decimos que estaría bien... ¿Usted votaría por la cárcel una persona que haga una molotov, una mochila, una manifestación? ¿Usted es un gran quemado? Hay que ver... No, yo estoy diciendo que para mí todas las violencias... Yo le pregunto lo siguiente. Marcha, mochila, tres molotov en la mochila, armadita. O una nomás. ¿Debe ser cárcel efectiva o no? ¿Tú has visto a los niños quemados? Sí, sí, he visto a los niños quemados. Pero también estoy diciendo, por ejemplo, qué pasa con el veto a las viviendas. Pero sí o no. Espérate, es que yo estoy hablando del doble estándar. Eso es lo que quería decir. No te voy a responder. Yo dije, yo estoy en contra de todo tipo de violencia. Pero no que la gente violenta vaya a la cárcel. Pero no lo jamás... Ya, pero no importa. Ya, que sigue, que sigue. ¿Pero relativizamos el laboral? No, no, no. No relativizo nada. Ustedes son quienes relativizan cuando dicen que alguien que se toma una propiedad, alguien puede venir por una legítima defensa privilegiada a disparar a otra persona. Para mí los dos casos son igual de violentos. ¿Ese es el error que la izquierda quiere implementar? Eso es absolutamente falso. Eso ni siquiera lo dice la norma de usurpaciones. Ese es el error. Marjorie, que termine. Siga, por favor. No, yo lo que creo es que hay que ver la violencia no cuando nos convenga, sino todos los tipos de violencia. También violencia es para las personas que no se les respeta el derecho a la vivienda, porque hay un derecho a la propiedad que está sobre el derecho a la vivienda. Y ahí existe una violencia que es simbólica, que las personas que viven así nada la llevan en su cuerpo. Y que a veces el único recurso que es, es tomarte un terreno. Creo que también las leyes son muy amplias. Y por eso a veces son poco aplicables para las personas comunes y corrientes. Porque no son locales, no son, según estos distintos espacios. Por ejemplo, se toman terrenos desde la macrozona sur, donde ahí tenemos una toma más reivindicativa. Tenemos tomas donde son tomas por el derecho a la vivienda. Y también tenemos tomas donde, como decían, tomas narcos, donde las personas se lucran para hacer, tener un comercio. No, es que no necesitamos que se ponga el norte a este país. No necesitamos una impareja. No necesitamos una impareja. Es algo que tenemos que trabajar para que no ocurra, porque tenemos que mejorar el procedimiento que tienen hoy día. Hoy día escuchaba en la radio que desde que el comité de vivienda se arma hasta que logran ingresar el proyecto al ministerio pasan ocho años. Y en esos ocho años la familia cambió, ya existen un montón de cosas. Hoy día tenemos, y lamentablemente aquí en esta discusión se mezclan conceptos. Porque efectivamente nadie quiere que se tome en mi casa, que lleguen unos ocupas o que se la tomen porque en el fondo se dieron cuenta que había muerto el dueño y entonces andan algunos medios avispaditos que se quieren apropiar del terreno. Ese es un tipo de toma. Pero hoy día la toma que a mí me preocupa es cuando tengo la esperanza andina en Peñalolén, por ejemplo, que es producto de una toma. Que si esas familias no se hubiesen tomado ese terreno, no hubiesen accedido a la vivienda. Entonces, o mejoramos el sistema donde además el costo de la vivienda vaya realmente para la construcción de ella y no para los entes intermediarios, hoy día vamos a seguir teniendo problemas con pena de cárcel o sin pena de cárcel. Porque la familia que no tiene a dónde vivir necesita un terreno hoy día. Mientras exista esta curación. Perdón, es menos. Sí, y voy a ser sintética. Pero hay que diferenciar... Breve, por favor, que quiero pasar a este lado acá. Ya, sí. Perdón, chiquillos, por quitarle ese tiempo. No, por favor. Dele ese tiempo. Lo que quiero es, quizá, compa, y usted me corrige, pero creo que hay que diferenciar entre lo que es la violencia directa de la violencia institucional. Como una toma de terreno, sin derecho a la vivienda en nuestro país, una violencia institucional y una violencia directa es, por ejemplo, la puerta de arma o de explosivo. Para mí es sumamente violento en este doble discurso que, por ejemplo, se hable de las bombas monotas, pero que muchas personas del sector de la mesa del frente estén a favor, por ejemplo, de la puerta de arma, del ajusticiamiento social, de elevar, por ejemplo, los presupuestos de inseguridad en torno a armas en vez de subir los presupuestos en torno a cultura comunitaria, en torno a lo que tiene que ver con el barrio y desde así enfrentar la delincuencia desde donde corresponde, desde los territorios y las comunidades. Ahora, a mí no me gustan las armas, no me gusta la violencia, creo que hay que condenarla en todo, ni sistemática, ni institucional, ni simbólica, ni directa, ni nada de eso. Ya, eso es vivir en Narnia, pues, amiga. No, o sea, lo mismo, si eso no existe, esa realidad en nuestro país no existe. Tenemos que enfrentar las problemáticas porque tenemos que enfrentar las problemáticas que no corresponde. A ver, 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 yo quiero hacerle caso a la doctora Robilar, que creo que es lo relevante en esta materia, que es analizarlo desde el punto de vista político, porque lo jurídico va a tener varias distinciones, lo primero es que eso diferenciar tipos de violencia, eso es marxismo puro y duro, pluro, súper simple. Se arrebaliza la civilización moral y punto. Eso es relativizar la moral. Sí, porque lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. La violencia no se categoriza. No, pero, Pancho Réu, no es lo que hace la ley. A ver, a ver, a ver, ya, muteame a seis los constituyentes y a la ley. Ya, ese era un punto que quería hacer. Acá el punto de fondo es que a mí en lo particular, desde este panel, no me extraña que el Frente Amplio y el Partido Comunista voten constantemente en contra de este tipo de normas, ya sea la norma de deporte de Molotov, de lanzamiento de Molotov, de deportar benzina, porque hay en su ADN una ratificación de la violencia como un mecanismo válido de acción política, y eso queda demostrado en la práctica en sus votaciones. Bueno, sí me extraña, como dice la Carla, cuando viene de un sector político que es socialismo democrático, cuando en particular veo votos en contra de este tipo de leyes de Elia Molina, PPD, cuando veo votos de Juan Santana y Tomás Ramentería del Partido Socialista. Y yo ahí le digo a la Carla, amiga, yo no sé si le doblaron la mano a la ministra, o es que la ministra también en su ADN ratifica este tipo de acciones. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. La ministra hoy del interior que la señora tomaba en su momento fue alcaldesa Santiago Centro. Todos sabemos, ¿cierto? Sí. Y cuando ella era alcaldesa de Santiago Centro, ella señaló que las tomas de establecimientos educacionales en su calidad de sostenedora de los establecimientos emblemáticos de Santiago, si estaban ratificadas por votaciones, da lo mismo como a mano alzada, da lo mismo, votaciones en urna, a mano alzada, ella no iba a desalojar. Y esa toma de un establecimiento educacional, del Nacional, de la Aplicación, de Conferencia Suiza, de Limba, de Barro Borgoño, sí violenta el resto de los estudiantes, pero ella dijo no, pues no los vamos a desalojar. Hay un ADN de ratificar la violencia, creo yo Carla que sí. No le han doblado la mano a Carolina Tobá, Carolina Tobá piensa de esa forma. Y es su actuación política constante tanto cuando era alcaldesa como ahora que es ministra. No me vendan el cuento. No, 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 yo discrepo, yo discrepo ahí. Yo tenía la palabra, tenía la palabra a Marco Antonio. La verdad que a mí me sorprende, a mí no me sorprende que aquí haya gente en el panel de enfrente, no todo por supuesto, pero escuchar a Mario y escuchar a Seilor Constituyente decirnos que la violencia puede tener una cierta categorización. En una democracia, la violencia se erradica. Ese es el motivo para tener una democracia. Y dígamelo con nombre y apellido, señor, señora. Usted tiene que tomar decisiones en las parlamentarias. Así de simple. Usted tiene que saber cómo vota su parlamentario. Entonces yo le voy a nombrar algunos nombres de quienes hoy día rechazaron. Porque aquí se han nombrado así algunos al voleo. Mercedes Bullner, del Frente Amplio. Carol Cariola, del PC. Nathalie Castillo. Ricardo Cifuentes, el presidente de la Cámara de Diputados Demócratas Cristianos de la Cuarta Región de Coquimbo. Votaron en contra de que estas personas se vayan presas con el del comólogo. Tomás de rementería. Tomás de rementería que nos acompaña aquí bastante seguido PS. Viviana Delgado. Lorena Fríez, del Frente Amplio. Ana María Gammuri. Andrés Giordano, del Frente Amplio también. Félix González, del Partido Humanista. Carmen Gert, del Partido Comunista. Hirsch. Dieguito Ibañe. Marco y la Vaca, del Partido Socialista. Porque pongámosle nombre y apellido. Carolina Marzán, que lo señalaba aquí. Marco Antonio. Vlado Mirosevic. Un liberal. O sea, John Stuart Mill. Justin Trudeau. Justin Trudeau. Justin Trudeau. Mátate. Mátate Justin Trudeau. Mazzucato. Elia Molina. Elia Molina. Mike Torsini. No. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Mike Torsini. No, no puede ser que Mike Torsini se haya equivocado, no creo. Yo, sinceramente, si yo creo que a Mike Torsini le toman su casa en Punta Pita, en Zapallar, yo no creo que esté en contra de esto. Por el contrario, yo creo que sea Jaime Mulet. No, que sea, pretómale el botón. Jaime Mulet. Oye, yo no me agregó. Jaime Mulet. Jaime Mulet. Jaime Mulet. Frente Regionalista Verde Verde Social. Aquí representada por nuestra amiga Flavia Torralba. Emilia Nullao. Erick Añando. Bondo. Del Partido Socialista. Lorena Pizarro. Alejandra Plasencia. Nuestro querido amigo Gonzalo Vinter. Votando en contra también. Gael Yeomans. Emilia Schneider. Ahí están, miren, sí, ahí están los nombres. Ahí están. Realmente nos sorprenden. Ahí están. Entonces, esta gente tiene que hacerse responsable. Responsable de las decisiones que toma. Y ustedes, señor y señora. Después de ellos andan en la calle solicitando el voto de las personas. Lo piden. Y prometen seguridad. Y a la hora de los que hubo, cuando tienen que garantizar la seguridad y la protección a la fuerza. Este es el voto. Este es el voto. Esta te vota en contra el porte de Catana también, po. A ver. Sí, mira. Yo creo que aquí llegamos a un punto que es muy clave. Que tiene que ver con el futuro de la centro izquierda en nuestro país. Al socialismo en Chile le tomó 50 años, de los cuales 30 gobernó o tuvo mayoría parlamentaria para demostrar que es una fuerza confiable, que gobierna bien, que ejecuta políticas públicas, que desarrolla el país, que hace crecer la economía, que está preocupada la seguridad ciudadana, que gobernó con éxito, donde probablemente las figuras más importantes están desde Elwin hasta Bachelet, pasando por Ricardo Lago y Eduardo Frey. Ahí están 30 años. Y lo que está ocurriendo ahora, que este panel que la gente ve acá, básicamente de centro izquierda y de izquierda, es Minonía. Esta votación fue realizada y los que están acá fueron derrotados. Por lo tanto, aquí hay un daño enorme desde hace algunos años atrás. 83-45, me dicen. Claro. Cuando tu resultado es 83 y tú eres solo 45, eres minoría. Por lo tanto, aquí hay que tomar una decisión para lo que viene. Para aquellos que intentamos representar una centro izquierda responsable, que está por los cambios y que intenta interpretar a las grandes mayorías de Chile, esto es un gran fracaso. Respecto de la Molotov, algo básico y fundamental que es el uso de la violencia como instrumento válido de acción política. Yo quiero hacer un llamado a las bancadas del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical y de la Democracia Cristiana. Incluso algunos del Frente Amplio, aquí tenemos un ejemplo de alguien que emigra al Partido Socialista, que nos tomemos la realidad en serio, que tenemos que dejar de ser minoría y que tenemos que construir hegemonía sobre esta votación que implica... Y Carolina Tová, Carolina Tová durante la mayor parte de su vida, porque la conozco, fue una persona razonable, renovada, fue vicepresidenta de la FED, parlamentaria, alcaldesa, y aquí está jugando un rol que a mí no me gusta. Y que tiene que ver además con el futuro, porque aquí vienen elecciones parlamentarias y primero municipales y después presidenciales. ¿Y qué tipo de política vamos a construir? Donde se requiere y termino una centro-izquierda que dé cuenta de una mayoría del país responsable y que haga crecer y que condena la vida. Gracias, Carlos. Tengo que soltar a mis auspiciadores. A ver, ¿qué tenías en la...? Esto, no palabras. ¿Tienes... Esto, sí. ¡Sí! 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 ¡Sí!